Zapatillas para carrerasdemontana.com También podemos ver unas pura sangre de taco muy profundo y apenas nada más Como es habitual, vemos primero sus números Zapatilla muy muy de nicho para el máximo rendimiento en carreras de puro barro 180 euros, peso pluma como corresponde a unas voladoras de 265 gramos Un drop, diferencia de altura al suelo de talón a dedos de apenas 4 milímetros Un drop relativamente bajo, también en la línea de las S-Labsense Y muy destacable también lo estrecho de la horma Es una horma muy larga pero con una anchura de apenas 9,5 centímetros en dedos Y 7,5 centímetros en talón Esto es prácticamente un centímetro menos delante y detrás Especialmente estrecha para darnos más velocidad y más agilidad de pisada Pero lógicamente perderemos estabilidad Vamos a ir ahora, como es habitual, repasando esta zapatilla de abajo a arriba De sus tacos a la lazada Y terminaremos comparándola con algunos rivales destacados en mercado Si empezamos, como es habitual, con los tacos Bueno, pues lógicamente una zapatilla de barro no tendría sentido Sino un taqueado excepcional En este caso, Salomon, que ya lleva muchos años creando zapatillas especializadas para el barro Aporta unos tacos Como veis, suela multitacos, direccionales Que están mordiendo hacia atrás en la parte donde tenemos que traccionar hacia adelante Y que muerden hacia adelante en la parte donde en las bajadas necesitaremos retención Entre medias, en el puente, un pequeño espacio Donde tenemos un poco de relieve Para que no quede absolutamente plana la zapatilla No vaya a ser que al hacer un apoyo sobre una raíz o similar podamos patinar Este es un detalle sencillo, pero que a veces algunas zapatillas olvidan Y que es importante En cuanto al tipo de goma, es la goma contra grip Es que, como todos sabemos, en roca mojada no es lo más brillante Pero obviamente estas zapatillas no están hechas para roca mojada Es la variante de contra grip Mad and Snow Es para barro y nieve Y es una goma que poco a poco va mejorando su tracción en mojado Estos tacos también, históricamente, habrá que ver en la prueba a fondo si lo confirman Pues han demostrado también serlo bastante resistentes Como para no poder arrancarlos con facilidad Algo que siempre es un problema cuando tienes tacos muy prominentes Si subimos hacia arriba Vemos que la zapatilla, como a todas las Salomon Cuenta con una plancha y un chasis que la dotan de cierta rigidez En el barro hay dos escuelas Las hay que quieren la máxima suavidad y blandura de la zapatilla Para poder adaptarnos a cada relieve del barro Ya que corremos por un terreno que por definición es blando Y hay otra escuela que quiere que el chasis mantenga cierta rigidez Puesto que si la zapatilla es puro blando, pura goma Eres tú el que hace todo el apoyo y todo el gesto técnico y eso te cansa más En carreras de 5 a 20 kilómetros quizá no lo notes Pero si te toca hacer un maratón alpino sobre barro Por ejemplo, algunas ediciones míticas de la Cegama Izcorri Que incluyen un descenso final de casi 10 kilómetros por pista Que puede estar embarrada hasta media caña prácticamente Pues sí que notarás ese apoyo Bueno, si vamos subiendo vemos que como todas las Salomon Es una zapatilla que está muy protegida En su parte baja, incluso casi hasta arriba Como veis es una zapatilla de un perfil bajísimo Muy muy pegada al suelo Pero muy protegida Será muy difícil que logremos rasgarla por un golpe Con una piedra, una laja, algo suelto Y como todas las Salomon Cuenta con una excepcional puntera Con la cual podemos puntear en caso de nieve Acordaros también que muchas de las zapatillas adecuadas Para correr por barro Serán también bienvenidas para correr por nieve profunda Puesto que en el fondo nos encontramos con un terreno Que comparte muchas condiciones Terreno blando y donde se nos hunde el pie con facilidad Tenerlo en cuenta también como una posibilidad Si seguimos subiendo Vemos que el tejido que se ha elegido para la parte de la cubierta Destaca por ser un nylon ripstop Como podéis ver ahí Esas pequeñas cuadrículas Es nylon ripstop que está hecho para que sea perforado Pero no rasgado Eso quiere decir que podemos tener un pinchazo Pero eso no nos va a rasgar el tejido Y se va a romper la zapatilla Sino que se quedará constreñido por esa pequeña rotula En cuanto a abrazar el empeine Ahí es verdad Ya tenemos garantías de sobra Con el chasis de Salomon Aquí todavía es más detallado Es un abrazo verdaderamente tremendo Que luego terminamos teniendo con el cable superior El estilo tradicional De Salomon que ya conocemos todos Con esta bolsa para guardar el cable Cuando hayamos tendido Por dentro Contamos también con una plantilla Salomon que en este caso Es una plantilla de un grosor relativamente amplio Estamos hablando de 4 o 5 milímetros De la propia Salomon Y en conjunto hay que destacar también dos cosas Respecto a esta zapatilla Es una horma especialmente larga y estrecha Otra Salomon que os vayan bien No garantizan que esta horma os vaya bien Ni siquiera de la serie SLA Atención Os recomiendo no comprar nunca por internet Probarla, probarla y probarla En tienda porque es verdaderamente especial Y el segundo detalle es que está diseñada En casi cada punto de ella Para que no retenga agua Para que todo lo que entre salga Nada de Gore-Tex Ni nada de zapatilla alta Aquí lo que queremos Es una zapatilla tremendamente ágil Donde todo el agua que entre salga lo antes posible Rivales Lógicamente El rival más puro que tiene Es otra zapatilla británica Que es la Innovate Mad Club 265 Curiosamente sus números son casi idénticos 265 gramos de peso Y si esta tiene un drop de 4 La otra tiene un drop de 3 No puedo enseñarosla aquí Porque es una zapatilla tan genuinamente británica Que no hemos realizado la prueba en nuestro país todavía Puesto que Innovate no tiene la distribución de la Salomon Y se venderá todavía menos que la S-Labspeed Pero sí que puedo comentaros dos alternativas Si no queréis ser tan tan estrictos En cuanto a una zapatilla solo para barro blando Una posible posibilidad son zapatillas Como la Dinafit Feline X7 Que nos ofrezcan un taqueado profundo Multitaco Como veis ahí Una horma larga y estrecha Y racing también Pero con más soporte Más rigidez en el chasis Y un poco más de polivalencia En cuanto a poder usarla también en roca Entonces la Dinafit Feline Cumple en todo tipo de terrenos técnicos No muerde el barro con la brillantez Es la S-Labspeed No es tan ligera Sus números 160 euros de precio 325 gramos de peso Un drop de 8 Pero a cambio Si alternamos zonas de roca y de barro Puede ser una solución más completa Que esta zapatilla Que es muy blandita Y puro puro barro Como os comentaba Pues carreras por ejemplo Como Cegama Incluyen un tramo de roca muy delicado Que es el Cristerío Calizo De Lezcorri Donde agradeceríamos Tener ese tipo de soporte y de apoyo Otra alternativa Bueno, otro tipo de uso Es para los que van a usarla En zonas blancas Pero también quieren que Cuando hay un tramo de pista Como os comentaba Un tramo de roca Nos valga en todos los terrenos En este caso Por ejemplo Tendríamos zapatillas Como la Adidas Terex Agravic Que es una zapatilla Que llega ahora en 2016 Y como veis Tiene la amortiguación boost Como principal ventaja Que nos hará un rodar Más ágil y cómodo En pistas Y la parte de terreno fácil Pero a la vez Cuenta con una suela continental Con multitaco Veis que comparten Bastantes similitudes En cuanto al diseño En multitacos Más abierto todavía El multitaco En el caso de la continental Y la continental Una goma Que ya ha probado Que su taco Tiene una atracción En roca mojada Verdaderamente superlativa Con lo cual En cuanto a atracción No va a ser inferior A mi Que peso bastante Me gusta también Que esta suela Como veis Es un poco más ancha Si la Speed Tiene 9,5 cm delante Y 7,5 cm detrás Aquí tenemos 10,5 cm delante Y 8 cm detrás Al ser más ancha Pues lógicamente Tenemos un poco más De soporte en el barro Lógicamente El rodar Es un poco menos ágil Pero tenemos Más estabilidad también Los números Si queréis comparar Esa parte también 180 euros contra 160 265 gramos contra 310 Y un drop de 6 Contra un drop de 4 Así pues Para terminar Resumimos La S-Lab Speed Voladora de barro Para la cabeza del pelotón Es netamente británica En su filosofía y diseño Más nacida por y para El fell running Pero que puede tener También buena acogida En el tercio norte De la península Donde hay muchas carreras Todo el año En senderos embarrados Y cuyos números Son un alto precio De 180 euros Que lógicamente Solo compensará A quien sea capaz De exprimirlas a tope Entonces Un peso pluma De 265 gramos Algo que se agradece mucho Entonces En barro Un drop Muy reducido De 4 milímetros Lo cual nos da Mayor propriocepción Y cercanía de sentido Al tierra Y Una retención De agua Barro Y líquidos Muy muy baja Por todo su diseño General Lo más más difícil Si eres Uno de los que corren Muy a menudo En barro Y Puedes sacar Exprimir esta zapatilla Aún así Piénsatelo despacio Su horma es Muy muy particular Casi un centímetro Más largo De lo habitual Para Una anchura Además Muy muy limitada Entonces Por favor Tenedlo en cuenta En cuanto a su rendimiento Como es habitual Realizaremos entre 200 y 400 kilómetros Con ella Antes de publicar La prueba a fondo En Carrerasdemontana.com Allí nos vemos Gracias por vuestra atención Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!